Amigos, sean todas y sean todos bienvenidos a esta prueba que les estamos llevando desde las oficinas de El Machiquense. El Machiquense Producciones, compañía anónima, para ser un poquito más exacto. Estamos ubicados en la Avenida Santa Teresa, al final, específicamente en Calle La Marina. Sí, la dirección es al revés. Es en Calle La Marina, final de la Avenida Santa Teresa, edificio de Talles Paraíso, Planta Alta. Ustedes recuerdan la Floritaría Paraíso. Bueno, eso se llama ahora Talles Paraíso y estamos precisamente en la Planta Alta, en el local número uno. Ya prontamente, específicamente en el mes de julio, vamos a estar por fin iniciando nuestras transmisiones a través del internet. Las transmisiones en video, para ser un poquito más específicos, nos van a poder ver por el Facebook, nos van a ver por el YouTube, a través del canal en YouTube, por cierto, El Machiquense TV. Por el Facebook nos van a ver a través de mi cuenta personal, que es Freddy Alberto León. También vamos a transmitir en nuestra cuenta, que bueno, esa sí está ya bastante consagrada, que es la del Instagram. Ya estamos casi sobre los 28 mil suscriptores, 27 mil y pico. Yo creo que antes del cierre del mes de julio ya estaremos sobre los 28 mil. Entonces, a partir de julio es cuando vamos a comenzar ya con estas transmisiones, para que ustedes puedan, por supuesto, ampliar un poco más el panorama acerca de lo que ocurre aquí en Machique. Ya no es solamente escucharnos a través de la radio o ver las entrevistas que hacemos nosotros en el Machiquense Radio, a través de Supernova FM, sino que vamos a ampliar mucho más la parte de lo que son las entrevistas, a los personajes que son noticias, no solamente de Machiques, sino también los foráneos, los que nos vienen de Maracaibo, los que vienen de Caracas. Queremos atacar fuertemente este año lo que es el tema de las elecciones primarias. A ver cómo queda eso, si las van a hacer, si no las van a hacer. Ahí vamos a estar pendientes porque estamos a la expectativa, por supuesto, por lo que van a ser las elecciones presidenciales el próximo año 2024. Si Dios quiere, ojalá que todo llegue a feliz término y tengamos y logremos, mejor dicho, ese cambio que tanto queremos para el país.